Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante punto de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de unas declaraciones en exclusiva de Phil Spencer al medio de la vanguardia unas declaraciones las cuales vais a poder ver ahora en pantalla que os dejo en esta entrevista que le ha hecho este señor a Phil Spencer la cual tendréis en la caja de descripción para todo aquel que la quiera ver porque es una entrevista hecha en vídeo de 8 minutos una entrevista que vais a pasar a ver ahora en pantalla completa y como digo quien quiera verla la tendrá en la caja de descripción y yo lo que voy a hacer es de este vídeo de 8 minutos de Phil Spencer sacar las conclusiones de las preguntas que le han hecho al señor Phil Spencer en esta entrevista ¿por qué? porque son preguntas muy ceñidas al mercado español algo muy interesante y también son preguntas que aclaran algunos puntos los cuales no teníamos claro porque hasta el día de hoy Xbox no se había pronunciado al menos con esta claridad ¿ok? y una de las primeras preguntas que quiero destacar es la siguiente como podéis ver aquí que os pongo en grande la pregunta del entrevistador ha sido a Phil Spencer Xbox Series X y Xbox Series S son dos consolas además bastante diferenciadas ¿cuál es la razón de esto? son dos consolas pensadas para dos públicos distintos y Phil Spencer le ha dicho lo siguiente sabemos que para mucha gente especialmente ahora con la situación global pero también a largo plazo el precio es bastante importante es algo que hemos visto en las generaciones previas en las que a medida que el precio de las consolas bajaba encontrábamos más y más jugadores ¿ok? como equipo decidimos que no teníamos que esperar 3 o 4 años dentro de una generación para tener un precio más asequible para el gan público y creemos que debíamos hacer esto desde el lanzamiento y este es el origen de Xbox Series S ¿ok? en cuanto a esta reflexión no voy a hacer una valoración porque yo ya la hice en este vídeo porque lo que está diciendo Phil Spencer es una verdad como un templo los productos tecnológicos más baratos siempre y cuando sean dentro de una misma generación por tendencia de un público que tiene menos poder adquisitivo normalmente acaban vendiendo más y muchos ejemplos hay en el mercado que os puedo poner como por ejemplo el tema de los iPhone el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max pues la gente al final acaba comprando más el iPhone 12 porque es más barato que el iPhone 12 Pro Max aunque el iPhone 12 Pro Max tenga sobre el papel mejores especificaciones pues este caso de Xbox Series S y Xbox Series X al fin y al cabo es lo mismo una consola tiene unas prestaciones mejores que la otra pero las dos te sirven para lo mismo jugar a los mismos títulos durante la misma generación y es lo que considera Phil Spencer que la gente va a apostar por este modelo porque es más barato dentro de la entrevista lo que veremos son apreciaciones al respecto del mercado español y Xbox Series S y ahí sí que me pararé más en detalle para quien sepa o quien quiera saber mi opinión al respecto de este tema aquí arriba le dejo un vídeo que durante 15 minutos hable de esto largo y tendido hablando de la reflexión de marketing que hay detrás de estas palabras las cuales son acertadas ¿ok? luego el tiempo dirá cuántas venden de una y de otro modelo pero Xbox no se ha vuelto loca haciendo esto ¿ok? la siguiente pregunta que he querido destacar dentro de las muchas que le han hecho para no destripar toda la entrevista es esta de aquí fijaros el entrevistador le ha preguntado en una parte de la entrevista lo siguiente su servicio de suscripción Game Pass tiene papeletas para convertirse en el Netflix de los videojuegos hace poco que han anunciado que el servicio ha alcanzado la cifra de 15 millones de usuarios lo que no nos han aclarado es si se trata de usuarios activos al mes o de usuarios que se han registrado en el servicio a lo largo de su historia y esta es una gran pregunta y ha tenido que llegar un periodista en español en castellano de aquí de España para hacerse la Phil Spencer y mira que Phil Spencer se ha paseado por infinidad de medios y nadie le ha preguntado esto tan claramente y directamente y fijaros la respuesta de Phil Spencer la cual ya deja fuera de lugar a dudas esta situación ¿ok? Phil Spencer dice el siguiente los 15 millones de usuarios registrados de Game Pass que hemos anunciado son los que están suscritos ahora mismo ¿de acuerdo? y cuando lo anunciamos nos referíamos a que los 15 millones de personas están pagando su cuota mensual para disfrutar del servicio la cifra no se refería a todos los usuarios sino a los que están suscritos en ese momento ¿ok? muy bien aquí Phil Spencer es lo más claro posible que puede y aclaro que puede porque evidentemente aquí no se va a poner a dar datos de cuánta gente está registrada pagando el full price toda la cuota cuánta gente es de Game Pass PC cuánta gente está pagando la cuota de un euro cuánta gente viene migrada del gold con descuento cuánta gente se ha podido sumar algún descuento que haya podido tener por X meses pagando una cuota más barata esto Phil Spencer no lo aclara pero sí que ha aclarado que los 15 millones que ellos han dicho son gente que en el día de hoy está pagando el servicio ya pague un euro ya pague tres ya pague el gold de PC perdonad que pague el Game Pass de PC que pague el gold y le hayan hecho la migración con las ventajas que tiene para los usuarios de Xbox cuando tú pagas el gold pasar al Game Pass que te lo dejan mucho más barato en proporción o bien cuánta gente es de Xbox Game Pass Ultimate pagando la cuota de 12,95 la cual yo pago religiosamente como os he demostrado infinidad de veces en este canal ¿ok? entonces claro aquí Phil Spencer está diciendo algo muy interesante como podéis ver en pantalla él reafirma lo siguiente los 15 millones de personas que pagan la cuota mensual son los que estamos registrando en esos 15 millones y eso es muy importante porque aunque paguen un euro paguen tres paguen nueve paguen 12,95 o paguen uno ¿de acuerdo? da igual lo importante es que paguen ¿por qué? porque para Xbox aparte de tener el pago por las cantidades que les ayuda a recuperar la inversión en el Game Pass ellos tienen los datos de los clientes a la hora de por ejemplo cuando acaben esa membresía que han pagado poderle renovar y eso es muy importante ¿por qué? porque cuando una compañía ya tiene tus datos fiscales a la hora de facturarte porque tiene tu tarjeta de crédito o cualquier otro método de pago Xbox puede activar las renovaciones automáticas puede hacer que la suscripción que has pagado por un euro a los 30 días se renueve por una de 12,95 que es lo que viene siendo habitual o aquella suscripción que hayas tenido de X meses y estés pagando ahora poco a poco cuando acabe esa entre comillas promoción poderte cobrar el precio full price que es lo que quiere Microsoft ¿ok? pero por lo menos ya tiene tus datos para poder operar con ellos aparte de poder hacer otras acciones las cuales le dan a ellos derecho porque tú has pagado por ese servicio como enviarte información de descuentos de otros videojuegos incluso promociones de cualquier otra cosa que a ellos entre comillas les hayas permitido contratando esa suscripción con lo cual en esta entrevista y ha tenido que ser un medio español la vanguardia hemos podido saber algo que mucha gente a lo largo del tiempo nos preguntábamos y que en el día de hoy ya sabemos que los 15 millones de usuarios como podéis ver en pantalla son usuarios de pago otra cosa es que como bien he dicho a lo largo de este fragmento de este video Phil Spencer no va a decirte cuántos son de un euro de 3, de 9 o de 12 o de 13 mejor dicho y los que migran del Gol etcétera etcétera porque primero no creo que tenga los datos en la mente tan rápidamente como para responder a ello y segundo evidentemente eso ninguna compañía lo va a dar y eso es objetividad aquí Phil Spencer está diciendo incluso lo que debe decir son 15 millones de usuarios de pago de cuotas mensuales para que la gente tenga claro de que aquí no hay ningún truco de decir no es que toda la gente que ha adquirido el servicio y ahora no lo paga ¿de acuerdo? por mucho o poco que pague por él quiero dejarlo claro ¿ok? otra de las preguntas muy muy interesantes de este medio ha sido la siguiente fijaros estos últimos días se ha hablado mucho sobre las implicaciones de la compra de Zenimax Studio por parte de Microsoft respecto a los usuarios de otras plataformas pero ¿qué representará realmente la adquisición para los usuarios de Xbox? pues aquí Phil Spencer ha dicho lo siguiente los juegos de Zenimax de cualquiera de sus fascinantes estudios estarán disponibles para los jugadores de Xbox ¿ok? fijaros hay mucha gente que a lo largo de estos días me ha escrito diciendo habla de que Xbox no ha comprado Zenimax porque todavía no han cerrado el acuerdo y que han mentido etcétera etcétera y otra de esa gente le he contestado a través de mensaje directo a través de Twitter mirad la compra está hecha lo que pasa es que ahora están en términos posburocráticos para poder firmar el acuerdo se necesita un tiempo y en ese tiempo todavía la compañía Zenimax es libre pero evidentemente el acuerdo está ahí el trato está ahí y Phil Spencer cada vez que habla es lo más claro que puede ellos van a adquirir Zenimax y Zenimax es una compañía de Microsoft off the topic ¿de acuerdo? off the record lo que pasa es que oficialmente no se puede hacer porque todo eso tiene una burocracia no es tan rápido como soltar los billetes y llevarte la compañía ¿de acuerdo? y aquí Phil Spencer te está recordando de que los jugadores que sean de Xbox van a beneficiarse del tema de Zenimax al 100% ¿por qué? porque como él bien dice el tema de que los juegos de Zenimax hayan llegado a la plataforma de Xbox esto no ha sido siempre así porque ciertos acuerdos previos han alejado alguno de los títulos de Xbox ¿de acuerdo? ¿esto a qué se refiere? a acuerdos que tenía Zenimax Bethesda ¿de acuerdo? con por ejemplo Playstation y esto lo que está diciendo Phil Spencer es que no va a volver a suceder porque ninguno de los juegos de Zenimax va a ser en un futuro fuera parte de los acuerdos que tenga con Playstation firmados videojuegos exclusivos de Playstation 5 porque ahora pertenecen a Zenimax y al pertenecer a Zenimax esta compañía le debe a Phil Spencer que dar pues cualquier tipo de explicación ¿ok? y lo digo desde el punto de vista de que los usuarios de Zenimax o lo que es lo mismo los estudios de Zenimax y recupero la noticia porque se me había ido en pantalla aquí lo tenéis los usuarios de Zenimax antes no tenían los juegos en Xbox por esto porque a veces llegaban exclusivos a Playstation esto es lo que dice Phil Spencer esto no ha sido siempre así porque ciertos acuerdos previos han alejado algunos de los títulos de Xbox y esto a partir de ahora no va a ser así ¿por qué? porque se quieren asegurar de que como jugador tienes que saber que los juegos de esos estudios llegarán a Xbox y otra cosa tienes que saber que las suscripciones del Game Pass deberán saber que tendrán acceso a estos juegos como parte de suscripción desde el día 1 creemos que es algo que le da valor al Game Pass incrementa la expectación de los usuarios que ahora van a tener acceso a juegos como Doom que están funcionando muy bien en el Game Pass ¿de acuerdo? y el siguiente juego de The Scrolls Starfields y los siguientes juegos de Arkane pero como bien dice aquí hay ciertos acuerdos a corto plazo que tenemos que gestionar con la relación de la exclusividad con Sony pero a largo plazo lo que quiero que sepan los jugadores de Xbox es que los grandes juegos de Zenimax llegarán a Xbox todos y que estarán disponibles en el Game Pass el día de lanzamiento pero en ningún momento en esta entrevista está diciendo que los usuarios de otras plataformas no los vayan a recibir lo que te está diciendo Bill Spencer es que en el pasado Zenimax con acuerdos que había tenido de exclusividad con Playstation 5 o con Playstation va a tener que lanzar los juegos en Playstation exclusivamente pero a partir de ahora esas exclusividades a partir de las que ya hay firmadas ya no se van a volver a dar y que los juegos llegarán a Xbox de acuerdo al Xbox Game Pass y a Xbox pero en ningún caso ha dicho que no se vayan a licenciar para otras videoconsolas y esto lo tengo que dejar bien claro porque las declaraciones son esas y en la descripción las tendréis para poderlas leer ¿ok? y por último como última pregunta dentro de voy a dar dos preguntas más ¿vale? porque una es muy interesante y otra es la que es la clave de todo esto porque habla del mercado de Xbox en España fijaros voy a dar la penúltima y la penúltima es esta ¿las dos nuevas Xbox llegarán a las tiendas sin juegos exclusivos? ¿no cree que dos o tres juegos de lanzamiento hubiera sido más la videoconsola? esta es una pregunta que en el fondo este periodista a Phil Spencer le pone contra la espalda de la pared le está diciendo vas a lanzar una videoconsola de lanzamiento sin juegos exclusivos basados en los third parties ¿qué opinión tienes de esto? ¿no crees que hubiera sido mejor lanzar una consola con dos o tres juegos de lanzamiento? entonces aquí Phil Spencer dice lo siguiente sin duda soy consciente de que a los jugadores les encanta tener nuevos juegos y es indudable que si hubiéramos tenido más juegos nuevos los usuarios estarían más emocionados eso es así dicho esto creo que todo el mundo verá que esto es una inversión a largo plazo en una consola y en las ventajas a nivel de calidad de vida que mencionas y que tendrá en casa durante años y años me encanta que las nuevas experiencias que están en camino y me encantan las que están preparando estudios de terceros como por ejemplo Cyberpunk Assassin's Creed Valhalla Watch Dogs Legends o Ender 5 hará que los juegos que sean muy buenos estén allí según Phil Spencer a largo plazo haces una inversión en ofrecer el mejor ecosistema para que juegues y ese es nuestro foco me hubiera encantado tener Halo Infinite listo de lanzamiento pero los usuarios saben que era nuestro plan original pero también tengo que ser consciente de la salud y bienestar de nuestros equipos en un momento sin precedentes en el que cientos de personas tienen que trabajar desde casa ¿de acuerdo? aquí lo que sucede es lo siguiente Phil Spencer está diciendo todo el mundo sabe que queríamos lanzar Halo pero por las circunstancias lo hemos retrasado ese era el plan maestro que ellos tenían ¿de acuerdo? de lanzar Xbox Series X conjuntamente con Halo como el gran lanzamiento de Xbox Series X esto le ha salido mal entonces Phil Spencer dice yo sé que no voy a lanzar ningún tipo ningún tipo de juego exclusivo de lanzamiento de renombre con la videoconsola de títulos nuestros de nuestras franquicias aparte de lo que ya habéis podido jugar porque todo lo que puedes jugar en Xbox One mejorado en Xbox Series X esto es un tema aparte ¿de acuerdo? pero aquí Phil Spencer hace mucho hincapié en dos cosas primero la fuerza de los juegos de terceros los cuales como hemos visto en las últimas fechas pues tampoco te puedes fiar porque Cyberpunk se ha retrasado ¿de acuerdo? el Far Cry también se va a retrasar y muchos otros juegos que no sabemos también se acabarán retrasando y por lo tanto depender de estudios de terceros a veces te puede dejar en mal lugar para el lanzamiento de la videoconsola porque no hay que engañar a nadie mucha gente pensaba comprarse Xbox Series X de lanzamiento porque sabía que Cyberpunk iba a llegar ¿de acuerdo? también de lanzamiento con la videoconsola ahora con el retraso de Cyberpunk pues habrá gente que a lo mejor se lo compre para otra plataforma o directamente no lo compre pero bueno estos serán los que menos ¿ok? pero puede pasar porque depende de un juego de tercero entonces aquí Phil Spencer dice aunque nosotros no tengamos los juegos preparados de salida y los third party están ahí para quien los quiera comprar quien quiera comprar Xbox Series X para nosotros es una inversión a largo plazo y claro cuando él habla de largo plazo es algo un poco peligroso ¿por qué? porque cuando hablas de largo plazo a la gente al público no le puedes convencer con promesas a futuro y más si esas promesas a futuro no las has visto ni las has tocado ni te las han enseñado porque Microsoft no te ha enseñado qué juegos va a lanzar en el futuro sí que te ha sacado algunos teasers de algunas cosas ¿de acuerdo? pero esos teasers de esas cosas como el Fable aquel que vimos que fueron dos segundos aquella escena cómica de la rana que se come al hada no es suficiente como para que la gente de Xbox pueda decir vale a largo que vamos a tener entonces claro Phil Spencer está haciendo mucho eco de que esto es una inversión a futuro en un ecosistema que crecerá con el tiempo etcétera sí ya pero a corto ¿qué hay? ningún juego de salida dependemos de los third party los third party muchos de ellos se retrasan como Cyberpunk o Far Cry y por lo tanto el público de Xbox está esperando sus juegos propios que es lo que le dice el periodista a lo que Phil Spencer le dice que la gente que compre una Xbox es un planteamiento más a largo plazo que a corto ¿ok? y esta es una reflexión la cual desde mi punto de vista y opinión pues ya me podréis vosotros en los comentarios qué opináis pero para Microsoft es un punto flojo en el lanzamiento de esta generación y hasta el propio Phil Spencer hasta cierto punto lo reconoce porque su jugada era lanzar algo con la videoconsola y les ha fallado ¿ok? y por último la mejor de las preguntas porque es que esta es la que nos afecta a todos porque el periodista le ha dicho ¿tiene alguna estrategia Xbox para ganar terreno en el mercado como el español? y esta es una grandísima pregunta porque claro todo el mundo se hace la misma pregunta ¿qué va a hacer Xbox en España para recuperar el territorio que le ha ganado PlayStation? el periodista no nombra la competencia por tener un poco de cortesía con Phil Spencer pero todo el mundo sabe que se está refiriendo a PlayStation y le pregunta oye ¿qué va a hacer Xbox para comerle terreno a la competencia en España? concretamente a PlayStation y Xbox ha contestado a través de Phil Spencer lo siguiente una de las decepciones que tuve con el salto de 360 a Xbox One fue que perdimos la implantación en el mercado europeo frente a la competencia y cuando habla de competencia está hablando de PlayStation ¿ok? y España ha sido uno de esos mercados creemos como solución que tener dos precios de salida puede funcionarnos bien en España ya que muchos de los mercados son muy conscientes de que el precio en el momento de actual en el que las familias están intentando lidiar con la incertidumbre ¿de acuerdo? es importante cuando pensamos en diferenciar las series S de series X pensamos en los mercados en los que el precio pudiera ser una consideración importante para las familias y el valor del Game Pass que lo pudiera entre comillas pues agregar a esa compra ¿ok? y aquí la primera reflexión es que Phil Spencer está diciendo que para España es uno de los mercados que han pensado crear Xbox Series S porque la situación económica del mercado europeo hablando específicamente de España da lugar a que la gente compre consolas más baratas y Phil Spencer cree que Xbox Series S en España puede ser uno de los puntales para recuperar terreno respecto a la competencia es una reflexión de Phil Spencer aquí cada uno que dé la suya en la caja de comentarios pero para acabar esta pregunta él ha lanzado un mensaje muy interesante porque se hace eco de la competencia sin nombrarla ¿por qué? porque después de decir esto de que Xbox Series S para mercados como el español es muy importante para las familias que no pueden comprar videoconsolas más caras y puede agregarle valor el tema del Game Pass Phil Spencer ha dicho lo siguiente los videojuegos pueden ser un hobby muy caro y estoy viendo ciertas plataformas que están apuntando a 70 dólares por juego en los Estados Unidos conjuntamente con consolas que cuentan 500 dólares o 500 euros en Europa y creo que esa es una inversión difícil para aquellas personas que no están todo el día jugando a videojuegos pensamos que jugadores más casuales o familias que están haciendo equilibrios para llegar a final de mes pensamos que la combinación de Xbox Game Pass con xCloud que te permite jugar en cualquier dispositivo no solo cuando están en casa frente al televisor son un precio de entrada que unido al lanzamiento global me hace esperar que nos permite hacer buenos progresos en mercados como España que es muy importante para nosotros ¿de acuerdo? a ver yo me quedo con la última frase España es un mercado muy importante para nosotros esto da esperanza a los usuarios de Xbox entre los jugadores yo me incluyo de que Microsoft cada vez lo haga mejor aquí ¿de acuerdo? pero por otro lado le ha lanzado una pullita a Playstation diciendo que está viendo como otras plataformas están convirtiendo este hobby en algo muy caro porque cada juego cuesta 70 dólares la consola 500 mientras que Xbox te dice los juegos en el Game Pass y la consola a 300 porque no hace falta que te compres la Xbox Series X y para mercados como España y Europa tocados por la crisis global del tema de la pandemia puede ser un mercado que compre bien este producto debido a que el tema del dinero puede ser algo determinante claro el tiempo dirá si tiene o no razón cierto es como os he dicho que un precio más barato pueda atraer a más gente que tenga menos poder adquisitivo pero ¿será suficiente con esto para que Xbox le gane territorio a Playstation en España? esa es una pregunta que quiero dejar en el aire y que espero que todos vosotros me comentéis en la caja de comentarios ¿ok? hasta aquí el vídeo de hoy que ha quedado un poco largo pero es que la entrevista era muy interesante y os recuerdo esta entrevista es mucho más larga yo he cogido los cuatro puntos más interesantes para no destriparla os la dejaré en la descripción para todo aquel que la quiera leer y yo para luego para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no separe esta locura de YouTube la cual está y vídeo Andromagicators que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!